La verdad que me enteré apenas hoy, en la mañana, que me comentaron unos compañeros, de oye, ¿qué pasó esto? No sé con quién fue. O sea, no pasó. Yo siempre lo he dicho, yo tengo mucho respeto hacia el Tata, hacia los directivos, porque con ellos no he tenido un problema, con ellos no he tenido algo donde pueda decir algo malo sobre ellos. Al final, yo siempre les he deseado lo mejor, he dicho mi postura cuando tuve que hablar con el Tata, y hasta ahí, no sé por qué quieren seguir buscando donde no hay. ¿Pero te buscaron? ¿Sí te buscaron? Yo me los he encontrado en el All Star, al Tata alguna vez he platicado con él, casual, sobre cualquier tema, pero hasta ahí, nunca ha llegado nadie a decirme, oye, toma, esto, y no pasa nada, es que no sé por qué quieren buscar donde no hay. Ya sabemos la gente que va a estar en Qatar y lo que hay que hacer es apoyarlos, no hay que seguir buscando, que ve la chicharito, no estamos, no somos... Casos cerrados. Casos cerrados, los que están, están, deseáles lo mejor, apoyarlos y deseáles que les vaya increíble.